FM Globo, cien punto uno, parte de ti. Como el amor, FM Globo, cien punto uno, es parte de ti. Como los latidos de tu corazón. FM Globo es parte de ti. Cien punto uno. Como tu mejor regalo. FM Globo es parte de ti. Cien punto uno. Como un deseo. FM Globo, cien punto uno, es parte de ti. Como un suspiro. FM Globo, cien punto uno, es parte de ti. En FM Globo, cien punto uno, ya somos parte de ti. Ocho. FM Globo, cien punto uno, parte de ti. FM Globo, cien punto uno, parte de ti. FM Globo, cien punto uno, parte de ti. FM Globo, cien punto uno. FM Globo, cien punto uno, parte de ti. Como tu mejor amiga. FM Globo, cien punto uno, es parte de ti. Cien punto uno, FM Globo, cien punto uno. FM Globo, cien punto uno, parte de ti. FM Globo, cien punto uno, parte de ti. FM Globo, cien punto uno, parte de ti. Siete treinta y nueve. Somos parte de ti. FM Globo, cien punto uno. Su música es parte de ti. FM Globo, cien punto... XHPM. FM Globo, cien punto uno, ochenta mil guayas. Transmitiendo desde Avenida Salvador Nava, número doscientos setenta y ocho. Colonia El Paseo, código postal, setenta y ocho trescientos veinte. San Luis Potosí, cien punto uno. Una emisora de Global Media. FM Globo, parte de ti. FM Globo, es parte de ti. Sahaja yruk. FM Globo, parte de ti. AH,